Música Muy bien, así de esta manera vamos a comenzar lo que tiene que ver con el debate ya formalmente propuesto vamos a presentar como corresponde antes que nada a los candidatos a los referentes que van a participar de este primer Ideas para Oliva 2018 que estamos lanzando a través de la pantalla de la televisión local primeramente voy a comenzar como corresponde con el presidente de la Unión Cívica Radical que nos acompaña en esta noche estamos hablando del señor Matías García quien está aquí presente junto con candidato por una fuerza independiente en este caso que tiene que ver con el señor Sergio Renato Salvatori le agradecemos su presencia también y con el ingeniero Carlos Actisposo quien es candidato por Encuentro Ciudadano Encuentro Cívico Oliva Así que realmente es la fuerza un nuevo sello que va a estar presente también en la elección 2019 vamos a contarle a la gente y también a los candidatos cómo es la estructura del debate en esta noche los diferentes expositores tendrán una siguiente estructura referida a cuatro bloques específicos este es el primero de ellos el primer bloque tiene que ver con salud y educación van a tener dos minutos reloj para poder contestar de cada uno de estos temas también el bloque número dos tratará sobre trabajo y vivienda otra estructura de temas que también desarrollaremos en el próximo bloque bloque tres fortalecimiento institucional y desarrollo local y el número cuatro es un bloque multitemático también abrimos en este momento la línea del whatsapp podés mandar tu pregunta tu pregunta y también qué pregunta le harías a estos candidatos a la intendencia 2019 podés enviar tu mensaje al 154-39-780 vamos a repetirlo 154-39-780 el número para que vos puedas estar enviando tu pregunta a cualquiera de los tres candidatos que nos acompañan en la noche de hoy vamos a comenzar con la estructura del primer tema vamos a presentar lo que tiene que ver con salud y educación comenzaremos con salud primeramente y vamos a escuchar la ponencia de dos minutos vamos a pedir la producción que esté atento con respecto al reloj para que podamos ser totalmente equitativos con la participación de los candidatos en la noche de hoy comenzará a partir de este momento tendrá dos minutos con respecto a salud el señor Matías García presidente de la Unión Cívica Radical de la ciudad de Oliva como bien dijiste Santiago presencia acá en representación de la Unión Cívica Radical y su equipo de trabajo creo que la salud es un tema que nos preocupa y nos compete a todos los olivenses el sistema actual está totalmente colapsado tanto en su situación privada como en la parte pública con un aparato público que intenta tapar todas las filtraciones que el sistema posee en lo que respecta a la gestión del municipio creo que los temas a mejorar o apuntar como la salud primaria o la atención primaria es competencia del municipio creo que hay que potenciar el rol de los dispensarios de la manera que yo creo que es potable potenciarlo es con la incorporación de mayor cantidad de profesionales y con una ampliación en el horario de atención para que de esa manera el dispensario pueda estar a la altura de las necesidades y las circunstancias que el vecino reclama e incorporar profesionales en áreas claves como son la clínica la pediatría y la emergentología que creo que son las especialidades más requeridas cuando hay una urgencia o cuando se acude a una guardia con respecto al hospital zonal creo que el municipio necesitamos un municipio que sea gestor el hospital zonal bien o mal es el que hoy en día nos está salvando en materia de salud creo que lamentablemente nos hemos mal acostumbrado a tener que viajar por cualquier situación que tenemos en materia de salud en particular de nuestra familia a otras localidades como son Villa María, Córdoba incluso Don Cativo que anteriormente no se venía realizando y creo que el municipio como gestor debería aunque es competencia de la provincia tratar de lograr una mayor cantidad de profesionales en materia del hospital zonal y realizar las gestiones necesarias en materia de aparatología para que se puedan tratar algunas necesidades o situaciones más complejas Muy bien, ahí está la palabra de lo que tiene que ver con la representación de Unión Cívica Radical con respecto al primer tema que tiene que ver con salud es el momento del candidato por la fuerza independiente estamos hablando de Sergio Reynato Salvatore y primeros dos minutos en este caso también con respecto al tema salud Bueno, buenas noches a todos a otros candidatos los potenciales candidatos lamento profundamente que encontremos alguna silla vacía al respecto bueno, nada me parece que los que tenemos alguna intención tenemos que venir y manifestarla frente a la gente como corresponde y como estamos en democracia de todos modos conociendo al contador Javier Plena como lo conozco sé que es una persona de bien y tendrá sus motivos y lo respeto absolutamente en cuanto al tema de la salud que es el tema que nos ocupa en esta primera instancia yo me he permitido hacer algunas notas porque quiero ser puntual y concreto con lo que digo creo que desde la municipalidad se viene trabajando desde hace muchos años bien en salud no mal ocurre que la salud privada se nos ha caído como decía recién Matías groseramente en nuestra ciudad y esto ha hecho que todo el esfuerzo que puede hacer la municipalidad pareciera que no alcanza el hospital zonal se ha visto recargado y necesitamos coordinar acciones que vayan un poco más allá desde la provincia desde el gobierno provincial ya se viene haciendo esto pero a nivel local todavía no se ha logrado hay excelentes profesionales en la municipalidad de Oliva hoy creo que en recursos está bastante bien pero hay algunos planes que debemos implementar yo me permití anotar algunos por ejemplo generar una red asistencial coordinada que eso nos permitiría trabajar no solo con el hospital zonal sino también con los privados y a través de ello un sistema de historias clínicas locales que lo tiene la provincia ya que nos permita ingresar desde cualquier nosocomio donde se atienda en salud para poder visualizar inmediatamente y no sobreponer esfuerzos es decir tener el diagnóstico la medicación todo lo que corresponde a salud de cualquier paciente inmediatamente en cualquier nosocomio de la ciudad de Oliva creo que esta es una tarea que se puede hacer relativamente sencilla inclusive hay gente yo por ahí pensaba en vincularla con Jonathan y los otros muchachos que estaban en lo que se llama Inclutel que están en una empresa esta gente no vidente que hace tanto rato que viene pugnando por encontrar un lugar y trabajo en la sociedad creo que lo podrían hacer ellos y manejarlo de excelente manera un plan sanitario móvil y por último porque se me pasa el tiempo un seguro municipal de salud para los que tienen necesidad básica insatisfecha que eso es lo más importante porque ahí sacaremos el padrón por el tema del agua y el tema de otras necesidades es importante muchas gracias muchas gracias vamos a pasar a los dos minutos con respecto al tema salud para el candidato al ingeniero Carlos Actipos nosotros desde Encuentro Cívico Oliva confirmándole a los candidatos que no se han acercado hoy que voy a ser candidato intendente por Encuentro Cívico Oliva que es un partido vecinal y no vamos a participar de ninguna interna nosotros vamos a ir a la elección no quería perder tiempo con esto pero me parece que es válido aclarar que no surja una confusión nosotros creemos que la salud en Oliva es realmente un problema y creemos que la solución no está en ejecutar fondos en redestinar fondos sino que la solución está en la gestión estamos convencidos que el trabajo de los dispensarios debe ser coordinado con el trabajo del hospital el hospital no es jurisdicción de la Municipalidad de Oliva no podemos prometer llevar una terapia intensiva al hospital ni hacer crecer el hospital por municipio directamente pero sí vinculado con la cooperadora del hospital a hacer trabajos tendientes a que el hospital brinde los servicios que hoy no le está brindando la ciudad por diferentes motivos echarle la culpa a la provincia es un chiquitaje y es algo que en lo que nosotros queremos construir de ciudad no lo tenemos contemplado en cuanto al trabajo de los dispensarios estamos convencidos de que el trabajo de los dispensarios tiene que ser coordinado con el hospital con programas de salud coordinados con el hospital y no que compitan con él y que estamos obligados a crear institucionalmente un consejo consultivo de salud en donde las instituciones privadas y públicas semi públicas de la salud de Oliva interactúen y sepan cada una en qué nivel de gestión o en qué nivel de trabajo están la salud de Oliva difícilmente se pueda solucionar apuntalando desde el municipio cualquier iniciativa del sector privado sin embargo creo que ha sido una iniciativa que ha tenido un respaldo interesante la iniciativa de mutualización esa iniciativa no ha prosperado nosotros creemos que desde el sector público tenemos mucho para hacer al respecto Muy bien no terminamos de utilizar los dos minutos pero es importante recordar a cada uno de los integrantes del debate que es importante respetar el tema que se trata es importante respetar el tema recuerden que en el último bloque que es el último bloque el bloque número 4 tendrán el momento de el multitemático es decir de multiplicidad de temas donde podrán tocar el tema que les parezca o podrán hacer aclaraciones de índole política social o de alguna otra problemática que crean que no ha sido abordado en el debate es bueno importante recordarle a los tres candidatos que hoy nos acompañan para que lo puedan continuar con nosotros es importante también recordar en la estructura de este bloque que aparte de este tema también trataremos el tema que está relacionado con la educación en Oliva la educación así como tratamos salud también trataremos educación y posteriormente a ello vamos a estar desarrollando lo que tiene que ver con el cierre de 30 segundos sobre el tema salud y educación el mensaje que tengan cada uno de los candidatos en este bloque y así sucesivamente lo haremos en las siguientes instancias que abordan otras problemáticas y otras situaciones en Oliva vamos a comenzar en este sentido en otro orden de comienzo vamos a comenzar con el ingeniero Carlos Actis Pozo sus dos minutos referido a lo que tiene que ver con el tema de la educación en la ciudad de Oliva tenemos la fortuna de que en la ciudad de Oliva tenemos una oferta académica en cuanto a la educación primaria y secundaria muy interesante inclusive también en la educación terciaria nosotros creemos que el sistema de educación pública es un sistema inclusivo de igualdad de oportunidades ahora que podemos hacer desde el municipio para asegurar ese sistema de igualdad de oportunidades estamos convencidos que el municipio tiene que aportar con un gabinete psicopedagógico que pueda trabajar los problemas de los alumnos antes que lleguen a primer grado llegar a primer grado con problemas de aprendizaje de diversos índoles es un problema que ya causa una diferencia en el modo de aprendizaje de los niños con respecto a los que han tenido la oportunidad de llegar de distinta manera estamos convencidos que debemos trabajar así con centros de primera infancia y con trabajo psicopedagógico coordinado para atender toda la problemática de aprendizaje que puedan tener los niños de Oliva por otro lado como decía educación primaria educación secundaria estamos muy bien cubiertos con escuelas de muchísima calidad podemos llegar a trabajar y hacer crecer el sistema de educación terciario ir hacia por qué no corroborando y siguiendo con las gestiones de ese acuerdo que se ha firmado con la Universidad Nacional de Córdoba y que ha quedado inactivo activar la Universidad Popular lo tienen municipios como Laguna Larga y eso genera que haya una escuela de oficios que nos permita de acuerdo a las mediciones que el municipio va a realizar saber cuáles son los oficios que está necesitando el municipio cómo podemos aportar a que esos oficios sean cubiertos para generar también las oportunidades para que los jóvenes que se formen y se eduquen en Oliva puedan trabajar aquí por otro lado estamos totalmente convencidos de que debemos potenciar la salida laboral de quienes hoy están egresando del sistema de educación terciario en Oliva de alguna manera Magisterio es una salida laboral que no depende en gran manera del municipio pero nosotros estamos convencidos que trabajando en conjunto podemos hacer que Oliva sea un polo de desarrollo de tecnología de información y la comunicación para que los alumnos egresados por ejemplo del Instituto Terciario Sagrado Corazón puedan tener hoy una salida de la guardia en su pueblo natal Muy bien vamos a seguir con el siguiente como decíamos en segundo orden lo que tiene que ver con el candidato por un espacio independiente estamos hablando de Sergio Renato Salvatori tendrá dos minutos para lo que corresponde con el tema de educación en la ciudad de Oliva Bueno me he permitido anotar cinco puntos que para mí son fundamentales uno lo mencionó Carlos recién por supuesto aclarando que la oferta educativa en Oliva ha sido siempre muy buena y lo sigue siendo ha crecido relativamente pero en los últimos años nos está faltando alguna otra patita yo recuerdo cuando César Beltramone siendo Secretario de Cultura en la Municipalidad gestionó con muy buen tino la posibilidad de un espacio universitario nuevo que enseñara los oficios a lo que hacía relación Carlos bueno debemos retomar eso porque otras ciudades otros pueblos otras localidades lo han conseguido evidentemente estamos en condiciones absolutas de traer eso a nuestra ciudad y después algunos planes estamos atravesando en el país una situación socioeconómica muy difícil y la educación es lo que lo va a sacar a los chicos y a los jóvenes de esta situación difícil por eso algunos planes muy puntuales que me permitiría instrumentar desde la municipalidad como el plan aprendamos todos que siempre apuntando a la gente que tiene necesidades básicas insatisfechas le podamos acercar las mochilas los útiles los libros es decir llegar materialmente hacer un gabinete que determine quienes son los que realmente necesitan este tipo de elementos y llegarnos a ellos sin ningún tipo de duda devolver la fe en nuestro país la educación nosotros entendemos que ha perdido algunos valores con lo que tiene que ver con nuestra patria en ese sentido tratar de propiciar la igualdad de oportunidades capacitación docente que los docentes la tienen por supuesto en base a la currícula que normalmente se les provee pero desde el municipio brindarles cursos conferencias charlas para que nuestra educación nuestros jóvenes nuestros niños encuentren una educación de calidad y tengan igualdad de oportunidades en relación a aquellos que viven en grandes ciudades y por último el quinto punto que me permitía anotar es una beca anual para las universidades yo pertenezco a un grupo de jóvenes que en su momento aún con grandes calificaciones no tuvimos la oportunidad de estudiar una carrera universitaria era otra época eran otros tiempos sé que a muchos jóvenes les ocurre eso en este momento también bueno es el momento de solucionarlo otorgándoles una beca a quien tenga necesidades básicas insatisfechas y buenos promedios y demuestre su esfuerzo muy bien ahí están los dos minutos del candidato Sergio Renato Salvatori con respecto al tema educación en la ciudad de Oliva dos minutos comienzan a correr para el referente de la unión cívica radical en este caso el presidente de dicho partido en nuestra ciudad Matías García estoy convencido que la educación es la fuente de desarrollo más hábil que tiene una persona en el siglo XXI la capacitación ya no es una opción sino que es una obligación porque es la forma que tenemos de mantenernos vigentes creo que del municipio se debería articular con un profesional que sea un docente o un ex docente para que en su función de nexo pueda gestionar las políticas públicas en materia de educación con los diferentes niveles primario, secundario terciario y el SEDMA con respecto a la capacitación creo que la realización de capacitaciones con profesionales y de cursos de rápida salida laboral puede ser una muy buena opción como tercer punto me parece que potenciar la educación técnica seguir potenciándola y fomentándola para que con un nexo o un convenio con las empresas locales ese alumno que se está formando pueda desempeñarse en una empresa de nuestra localidad y luego cuando ya sea una persona formada tenga la posibilidad de arraigarse en nuestra localidad también creo como dijeron algunos de los candidatos que es muy importante la educación terciera que tenemos en nuestra ciudad y no quiero dejar de lado la educación el curso de piloto que realiza el aeroclub de Oliva un aeroclub que se ve con mucha competencia en lo que respecta a centros urbanos como son Villa María y Córdoba y que sin embargo tiene profesionales de primer nivel y aparatología de última con respecto a lo que dijo Renato me pareció algo muy interesante y creo que Oliva perdió la casa de Oliva en Córdoba si algunos recuerdan hace algo así como 4 o 5 años quienes se iban a formar o desarrollar en Córdoba tenían la posibilidad de albergarse y estudiar un dato que no es menor y que lo ha publicado la Lideral en base al último censo provincial indica que solo el 9,8% de los olivenses tienen sus estudios terciarios o universitarios completos lo que me parece que es una fuente para que desde el municipio se potencie y ese hijo de Oliva que se forma se pueda arraigar en nuestra localidad no tenga que mirar muy bien muchas gracias completamos este bloque de salud y educación tendrá cada uno de los candidatos o precandidatos la posibilidad de tener 30 segundos para poder ampliar algunos de los temas que ha tratado con respecto a salud o educación para hacer el cierre de este primer bloque de debate vamos a comenzar en un orden distinto en este caso comenzará el candidato del partido independiente Sergio Renato Salvatore para que podamos tener diferentes ordenes usted lo va a ver también esto en los diferentes bloques de debate de las problemáticas o temáticas que hemos preparado para este programa especial de asunto político tiene sus 30 segundos Sergio Renato Salvatore muchas gracias si totalmente de acuerdo con lo que decía Matías recién solo el 9,8% de los habitantes de Oliva ha completado su ciclo universitario me parece que tenemos que trabajar en esto fuertemente y muchos de los que lo han completado no han regresado a nuestra ciudad y es una lástima porque tenemos una ciudad hermosa y tenemos que transformarla rápidamente y el motor de ese cambio de esa transformación va a pasar por la educación y por la conducta que tengamos los que pretendemos de alguna manera ser dirigentes hay que realizar un cambio profundo un cambio inmediato un cambio el primer día y el primer cambio el más positivo el mejor de todos para que nuestros jóvenes lo entiendan para siempre pasa por la educación muy bien ahí está el candidato Sergio Renato Salvatori de la fuerza independiente vamos a compartir en este caso los 30 segundos finales el cierre de este bloque de salud y educación de esta propuesta televisiva que hacemos a través de la pantalla del 3 en este caso le toca a el candidato el ingeniero Carlos Actispos en cuanto a salud y para hacer un cierre creo que la municipalidad de Oliva debe asegurar el sistema de atención primaria de la salud y tener un sistema rápido de derivaciones para cuestiones de mayor complejidad en eso vamos a trabajar y en cuanto a educación creo que es muy importante institucionalizar los cambios nosotros creemos que si queremos arraigar y que nuestros jóvenes se desarrollen y puedan realizarse personalmente y económicamente en su localidad es muy importante que entre otras cosas podamos inculcarle la historia de Oliva he pasado por los 3 niveles de estudio aquí en Oliva y no he aprendido en la escuela ni en el colegio la historia de Oliva creo que es muy importante que creemos un consejo educativo donde podamos interactuar los directores de los distintos institutos para poder tener ese espacio en la currícula de Oliva para poder enseñar por ejemplo historia muy bien y cerramos este bloque de salud y educación a través de la palabra del representante de la Unión Cívica Radical el contador Matías García bueno yo me quiero centrar en la salud creo que el nivel de debate en los últimos 4 años se ha achatado o ha disminuido realmente por allá por el 2015 el radicalismo planteaba realizar las gestiones para poder tramitar una terapia intermedia o intensiva y un banco de sangre y creo que en la actualidad el debate es la necesidad de tener más médicos o más equipamiento para realizar atenciones de mediana complejidad por dicho motivo creo que ha faltado gestión realmente en lo que respecta a la materia de salud muy bien vamos a hacer el cierre con respecto a este primer bloque de debate agradeciéndole obviamente a los 3 candidatos presentes en este caso diferentes fuerzas políticas de la ciudad de Oliva próximo bloque quédese con nosotros porque tendremos lo referido a trabajo y también a lo que refiere al acceso a la vivienda en la ciudad de Oliva trabajo y vivienda serán parte de los temas que vamos a estar abordando con los 3 candidatos o precandidatos como usted lo quiera decir de la ciudad de Oliva con respecto a la intendencia municipal que se disputará en el año 2019 quédese con nosotros pausa y enseguida regresamos y enseguida regresamos